... Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos aquí a la avenida de Castilla-La Mancha de la ciudad de Egin, cuando son las 8 de la tarde estamos en directo y la feria, la feria de Egin 2017 en honor a la Virgen del Rosario ya se encuentra a punto de comenzar, como están viendo ustedes aquí detrás de mí ya se encuentra el coche de la patrulla de la policía local que acompaña, que precede a la cabalgata una gran cabalgata que viene con 31 elementos que a buen seguro están haciendo las delicias de todos los sellineros que a lo largo de las calles, desde las puertas de Madrid hasta aquí, hasta el recinto ferial, la están viviendo son también miles de ellineros, de visitantes los que aquí se encuentran en el recinto ferial unos pendientes de ver la cabalgata, otros tantos que están ya utilizando, disfrutando las atracciones de feria sobre todo los niños. Vamos a ofrecerles Televisión Egin en directo el paso de esa cabalgata que acompaña a la Virgen del Rosario y que también viviremos con ellos, con la Virgen, con la patrona de Egin su llegada a la capilla y por tanto la feria a partir de ese momento estará oficialmente abierta para que todos ustedes, para que todos nosotros, para que todas las personas de la comarca que nos ven y también, ¿por qué no?, saludos a aquellos que nos siguen la sintonía a través de internet la puedan disfrutar. Si no estáis aquí físicamente, no preocuparos porque Televisión Egin va a estar todos los días en directo con vosotros. Vamos ya a esperar a esa patrulla de la policía local que se encuentra a la entrada del mismo recinto ferial, debajo del arco que todavía no ilumina y que dentro de unos minutos el alcalde va a dar, va a proceder a su apertura, a encender ese gran arco que ustedes pueden ver, ese gran arco que da la entrada al recinto ferial para que a partir de ahí todos los señineros, todos los visitantes y como pueden ustedes ver en sus imágenes, no son pocos, para que todos podamos disfrutar la gran feria de Egin 2017. Música, alegría, adultos con niños, los niños que comen gofres, los adultos que toman un vino, algunos otros que juegan al pim pam pum, algunos en las atracciones de Egin, donde tiran con unos dardos, con unos aros para probar, para atentar la suerte. Allí vemos a la derecha de nuestras cámaras y en unos segundos ustedes la van a ver, esa gran barca vikinga que está haciendo ya las delicias de aquellos que montan, que no son pocos, como se podrán apreciar en las imágenes. Ahí ven ustedes el desarrollo de esa barca vikinga, estamos viendo un saltamontes infantil, estamos viendo un tren que no es el tren de la bruja el que vemos desde aquí, allí a lo lejos posiblemente esté, aquí vemos una atracción de los niños pequeños, muy pequeñitos. El saltamontes, ahí lo ven ustedes, la evolución, sube y baja, salta, vuelve a saltar, vuelve a subir. Tenemos la pequeña montaña rusa para los críos, para los críos por aquello de que es pequeña, pero muchos adultos también tienen ganas, por qué no, de montar en esas atracciones. La policía local, que ya se encuentra muy cerquita de nosotros. Motos clásicas también a punto de llegar a nosotros, vamos a esperar. La policía local, que ya se encuentra muy cerquita de nosotros. Policía local, patrulla, que viene abriendo paso desde las puertas de Madrid, alfarerías, Benito Toboso, El Raval, Plaza de la Iglesia y Calle El Sol. Juan XXIII, o Jardín, de los Tamborileros, Televisión Egin, en directo, calle Pablo VI. Padre Rodríguez, Melchor de Macanaz y Plaza de Santa Ana, llegando a López del Oro, donde se encuentra en estos momentos, y la entrada, después de cruzar brevemente la Gran Vía, a Avenida de Castilla-La Mancha, donde nos encontramos, que también se encuentra el recinto ferial repleto con centenares de personas. Recinto ferial esperando a que se proceda a la apertura oficial de la feria, y de esa forma ya entonces todos a divertirnos, todos por una semana a pasarlo bien, a olvidarnos de los problemas y visita a la feria, a los conciertos, a tomar una copa, a tomar un refresco, a comprar unas buenas almendras carrapiñadas, a probar el turrón o el vino, y en definitiva a divertirnos. Motos de época, precedidas de la Vespa, moto clásica, moto simbólica donde la haya un Vespino. Bueno, ¿cuánto tiempo estoy sin ver un Vespino? 43 años. 43 años, ¿verdad? Pero fíjate qué tiempo, bueno, es una moto simbólica donde la haya. Pues sí, claro que sí, es lo que había entonces. A divertirse con las buenas motos. Un Vespino. Vaya motaza en los años 70, 80, ¿quién tuviera un Vespino? Las Vespas que vemos que ganan por goleada. Vámonos. Estamos viendo la evolución de la Vespa, unas más clásicas, otras un poquito más modernas, unas que van con el piloto solo, otras con copiloto. Copilotos así dan gusto de llevar en la moto, ¿verdad? Sí, jóvenes, jóvenes. ¿Qué dice, Antonio? ¿Cómo ha sido el recorrido desde las puertas de Madrid? Bien, bien, muy bien. Tranquilico, tranquilico, pero muy a gusto. Mucha gente muy bien. Venga, pues adelante, pasarlo bien. Hasta luego. Vengan las Vespas. Adiós, guapa. Eran las motos clásicas, son los coches clásicos también, donde os haya, donde estén. Gracias. 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 Estando allá arriba, en las puertas de Madrid, hemos visto los coches clásicos, coches antiguos. Entonces, sinceramente, no sabríamos decirles de qué marcas o qué modelos son, pero ahora, en cuanto lleguen a nosotros, lo vamos a saber. Saluda, saluda. Porque les vamos a preguntar y que nos vayan contestando lo que ellos vayan sabiendo del modelo que llevan. Aquí están, este primer coche que vemos, bastante antiguo. Me voy a acercar un poquito para ir sabiendo de qué coche se trata antes de que lleguen a donde están nuestras cámaras y nos pasen, nos rebasen. Es un Peugeot. Me preguntaba que qué coches lleváis, qué marcas son, qué modelos son. Ya veo que este es un Peugeot, pero dime, ¿qué modelo es y de qué año? Este Peugeot es un 172 del año 24, o sea, de 1924. Madre mía, qué puñada de años. ¿Dónde estabas tú por aquel entonces? ¿Cómo fueron tus vacaciones? Fueron estupendas. Mi anterior vida, mi anterior vida, sí. Oye, ¿te gusta llevar ahora un coche de este tipo o te gustan más los modernos que hay? A mí me gusta todo tipo de coches. De hecho, la representación que llevamos es cojonuda. El aire acondicionado, ¿qué tal funciona? Porque hace calor, ¿eh? Es excelente. Mira, se acopla el aire que entra con la ventana. Es perfecto. O sea, y el clima acompaña hoy. Me imagino que ustedes, señoras y señores, lo habrán visto a través de nuestras cámaras. Pero aquí, el señor del coche, el aire acondicionado es tan fácil como la apertura de este cristal. Se abre y, por tanto, a partir de ahí tenemos aire acondicionado. Bueno, práctico y elegante. En su momento, a buen seguro que lo era. Gracias. Adelante y a pasarlo bien, ¿eh? Eran las palabras, por cierto, ¿cómo te llamas? Antonio. Antonio. Uy, ¿de qué me recordará eso a mí? No sé. Dicen que lo malo abunda o no. Lo bueno, lo bueno también, ¿a que sí? Sí. Normalmente lo bueno. Pues claro que sí. Quien diga lo malo, pues ahí está. Antonio, hasta luego. Bien, pues... Coches antiguos, Peugeot del año 1924. Madre mía. Adelante. 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 Ahí vemos como los jóvenes sellineros se van divirtiendo, se están divirtiendo con los coches de época, haciéndose la fotografía. Hay una cantidad tremenda de personas aquí en el recinto ferial, son muchísimos jóvenes, adultos, mayores, abuelos, abuelas, madres, padres, hijos que traen a los padres a la feria, también los hay, y todo el mundo a divertirse, todo el mundo a pasarlo bien. Gente pensándose lo que va a ocurrir en estos nueve días que tenemos la feria en honor a la Virgen del Rosario, que les recordamos a todos ustedes que este año la Virgen, el día de la patrona, sí se encuentra dentro de la feria. Es el próximo sábado donde será un día totalmente dedicado a ella, más allá de lo que es la feria en general. Hacía ya muchos años que la patrona no la celebrábamos en la feria. Y los peques, que quieras que no, en gran parte, en un 80%, bueno, es un número que elijo yo, que digo yo, supuestamente, es para los pequeños. Aquí se encuentra conmigo un niño que se llama... Miguel Ángel, oye, estás expectante, estás mirando la feria, está comenzando, pero tú, ¿qué sabes de la feria? A ver, dímelo. ¿Qué sabes? ¿Pero qué te han contado? Porque igual no recuerdas el año pasado, pero si sabes algo de la feria o no. ¿Te lo vas a pasar bien, Miguel Ángel? ¿Sí? ¿Dónde? ¿En qué? ¿Con qué? ¿Con quién? ¿Quién te va a pagar las cosas donde montes? Eh, mi... ¿Eh? Mi... a ver, mi madre. ¿Tu madre te lo va a pagar? ¿Pero te tiene que pagar mucho o no? Bueno, quiero decir, ¿te gusta todo lo que hay para montar o solamente un poquito? Todo. Todo, ¿no? Bueno, Miguel Ángel, saluda a la cámara, tus amigos. Hola. Venga, muchas gracias, que te lo pases bien. Ahí están. Madre mía, qué bien vais. Si no fuera porque el coche es pequeño y yo no quepo, me montaba aquí ahora mismo. Vaya descapotable que lleváis. ¿A que sí? ¿Eh? Oye, ¿qué tipo de descapotable es? ¿Tú lo sabes? Un All Mobile. Un All Mobile, vaya, pues tremendo, ¿no? ¿De qué año? Ahí es del 60, ¿no? 76. Yo ya andaba por aquí. Sí. O sea que este coche ya me conoció, entonces. Entonces, sí. ¿Vais a gusto? Fenomenal. Comodísimo. El calor que estoy notando, ¿eso por qué es? Eso no lo tengo ni idea, porque aquí dentro la verdad que no se nota. Yo sí lo noto, ¿eh? Por algún lugar aquí se van. Ah, mira, aquí tengo aquí a mi cámara. Bueno, conductor, ¿y qué tal? ¿Qué ven desde las puertas de Madrid hasta aquí? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Todo muy tranquilo. ¿Cómo? Y mucha gente, mucha gente. ¿Y vosotras os sentís actrices de película o no? Vaya, vaya, sí. Además, mira, yo creo que antes de que All Mobile se vaya, yo creo que tendréis que bajar y entonces saltar como en las películas, entrar aquí y bueno, todo eso en la televisión, ¿no? Claro. ¿Cómo que me dejes? Si es lo que tienes que hacer, es lo que procede. Claro que sí. ¿Y tú qué haces? Mientras que estás aquí hablando conmigo, estás escribiendo a tus amigos. No, no, no. Estoy aquí pendiente. Hasta luego, pasadlo bien. Hasta luego. Ahí está. Vaya cochazo de 1976. Y este que tenemos aquí, tremendo. Tremendo, que nos van a contar rápidamente qué coche es. Hola, muy buenas. Qué guapa vas. Además, vas de acuerdo al coche que llevas. Claro, de eso se trata. Aquí el grupo GT dándole un toque diferente y clásico a las ferias. ¿Qué coche llevas? Es un Cadillac del año 54. Tú fíjate que cuando lo he visto se me ha venido a la cabeza de decir es un Cadillac, pero no me he atrevido porque bueno, yo lo había visto en las películas. Pues efectivamente es un Cadillac. Bueno, pues vas muy guapa y el coche es precioso. Así que, ¿de qué año es? De 54. ¿De 54? Ah, y un poquito más que tú. Pues no sé. Venga, muchísimas gracias y a pasarlo bien, conductor. Hasta luego. Y también a vosotras, que ha gustado. Madre mía, pero si tú eres la más guapa de Jean. No, no. Ahí están. Un Cadillac de 1954. Hola, David. ¿Qué tal? Por aquí no quieres correr ni nada. No hay motivo, ¿por qué? Porque no hay toros. ¿Qué correr? Bueno, pero nos podemos inventar. Lo bueno que tiene una cabalgata, David, es que no hace falta el elemento real. Sino que tú te pones la gorra, la blusa, no sé cuál vas a elegir hoy. Y también me tienes a mí de compañero, que yo con los toros, la verdad. Sí, hombre. Vamos a pasar un buen día, una buena tarde, que los niños disfruten, que hoy es para ellos. Antonio, hola. No me he dado cuenta que estabas aquí, ¿qué tal? Bien, aquí estamos con... Hace mucho tiempo no veía a los hermanos. Oye, Antonio, cuando ves a tu hermano, que lo ves ahí en los toros, tan puestos y tan demás, ¿qué piensas? Porque tú me imaginas también que estarás pendiente de él. Hombre, lo veo todos los años. Ya a mí me pone los pelos de punta. Bueno, David, me alegro de verte. Antonio, a ti también. Antonio y David Úbeda. A David, con permiso de Antonio, lo conocemos un poquito más. Hasta luego. Vamos a ver, vamos a escuchar la música que tenemos con la agrupación musical de La Verónica. ¡Vamos a escuchar la música! ¿Cómo te llamas? Leticia. Leticia, ¿te he visto bailar? Hombre, por supuesto. ¿Por qué? ¿Porque empieza la feria con la canción de Viva España o simplemente porque estás contenta? Por todo, por todo. A ver, ¿cómo bailabas? No, 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 ahora no. No, espera, entonces va a ver la cámara, mira. Leticia, tranquila, mujer. Además, estás muy guapa. Mira la cámara, venga, vamos. ¡Que viva España! No, hombre, qué vergüenza ahora, ¿no? No, no, ahora ya no, ahora no me sale, ahora no. Bueno, pero la hemos visto, he estado bailando, la hemos visto. Leticia y las carrozas que ya comienzan, las carrozas que ya comienzan después de escuchar a la banda de cornetas y tambores de La Verónica, agrupación, agrupación, perdón, agrupación musical de La Verónica, con ese Viva España. Saludos para el tractorista. Saludos para el tractorista. Muchas gracias. ¿Qué tal vas aquí? Aquí estupendamente. Llevas y te acondicionas, ¿verdad? Cuando no le duele el aire y cuando no lo quito. Muy bien, a pasarlo bien. Llevas a la gente, a la buena gente de Asprona. La buena gente de Asprona, que se han incorporado en el Raval y los vamos a saludar. Aquí están los jóvenes de Asprona. Muy bien. ¡Vivan ellos! ¡Hola, Rafa! Adiós a la cámara. Los jóvenes de Asprona que abren la cabalgata en el momento de las carrozas. Son, como les decíamos, 31 los elementos que finalizarán con la unión musical Santa Cecilia de Ellín. Madre mía, qué bien van, como siempre, los componentes de Asprona. Estás, te has quedado sin voz, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Pues de aquí, de la fiesta. De la fiesta, pero se acaba de comenzar. Lo que pasa siempre, se coge con muchas ganas. ¡Hola! ¡Que vuelven la cabalgata! ¡Hola, Rafa! Hasta luego, amiguete. ¡Adiós! Los amigos y amigas de Asprona. ¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Madre mía! El confeti, que ya el confeti no... ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós, guapetona! ¡Venga, hasta luego a todos! ¡Hasta luego a todos los componentes! Y también a las madres de Asprona. ¡Adiós! Tenemos ya un baile, porque tenemos a Jennifer Sánchez con un baile que yo, bueno, intento imitarlo. Menos mal que no me ven en la tele. Si me ven bailar, ¿para qué queremos más, eh? Mejor que veamos a las niñas, a las chicas que están ahí haciéndolo de maravilla. ¡Hasta luego! Vamos a ver a las jóvenes, bailarinas, componentes de... ¡No se ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! Hayan visto ustedes el desarrollo del baile. Si me lo quieren decir, ¿cómo se llama este baile? Dímelo tú, ¿cómo se llama este baile? Este baile de la Academia de Jennifer. ¿Pero qué tipo de baile hacéis ahora mismo? Moderno. ¿Moderno, no? Muchas gracias, hasta luego. Baile moderno. Hermanos franciscanos de la Cruz Blanca, Fundación Marco, no se me ha olvidado el globo, ¿eh? Los usuarios. Usuarios franciscanos de la Cruz Blanca, Casa Dalila, Fundación Marco. Todo me lo sé. Hola. ¿Qué tal lo lleváis? Hola, Fali. Nos llevamos bien toda la tarde echando confetes, caramelos y de todo. ¿Estás pasando bien, a que sí? Estoy pasando de justicia para madre. Muy bien, venga. Nos estamos pasando bien la feria. Soy de Cáceres. Saludos a los hermanos franciscanos de Cruz Blanca, Fundación Marcos. Hasta luego. Pasadlo bien en el globo de Williford a dar la vuelta al mundo en 80 días. ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? Estamos pasando de maravilla en la feria de allí. Rosalía, que se lo están pasando de maravilla en la feria de allí, me dicen. La verdad es que sí, además la estaban esperando con muchísimas ganas. Bueno, y no sabes la alegría que a mí me da de veros aquí en la feria. Muchas gracias, que me sigo en la feria, vosotros también. Venga, Rosalía, responsable directora de la Casa de los Hermanos de Cruz Blanca. Hasta luego. Adiós. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Continúan. Continúan los distintos elementos aquí en la feria. Y ahora estamos viendo... ¿Qué vemos? Aquí los puntuales. Somos la comparsa puntuales. ¿De dónde sois? De Murcia. Ah, murcianos. Hombre, vecinos, buenos vecinos, ¿no? ¿Multia Capital? Sí. Bueno, y esto allí es clásico, porque yo sé que allí hay un poquito, además del bando de la Vuelta clásico, los moros y cristianos. ¿Esto también? No, nosotros venimos de los carnavales, de todos los años de los carnavales, pero sí. O sea, vosotros siguiendo... No es de la fiesta de los moros y cristianos. Vale, vale, vale. ¿Y qué traje estamos viendo, qué vemos aquí, qué simula? Que te lo diga mi compañera. Hola, ¿de qué vas vestida? Pues vamos vestida, no tiene un nombre definido, somos cristales, somos burbujas, somos oro, líquido. Va a ir guapísima, mira, me quedo hasta sin voz. ¿Has visto? Oro, 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 mira. Venga, pues muchísimos saludos y un abrazo muy fuerte a Murcia. A Murcia, a Murcia. Bueno, ya habréis notado que en la temperatura no hemos cambiado, ¿eh? Y en el hablar tampoco. No, la verdad es que la temperatura está muy bien, pensaba que iba a hacer más frío. Mira, pues vivan las murcianas. Hasta luego, adiós. Murcianas, Murcia. Es costumbre en ellos el carnaval, nos dicen. Y así, de esa forma, lo traen aquí a Egin para que lo conozcamos, para que sepamos lo que hacen nuestros amigos, nuestros vecinos murcianos. Aquí lo tienen ustedes, hola. Muy buenas. Los puntuales. No sé si mañana estoy en una tumba, no sé si mañana estoy en una tumba, no sé si mañana estoy en una tumba. No sé si mañana estoy en una tumba, no sé si mañana estoy en una tumba, no sé si mañana estoy en una tumba. No sé si mañana estoy en una tumba, no sé si mañana estoy en una tumba. No sé si mañana estoy en una tumba, no sé si mañana estoy en una tumba. 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues hayan visto ustedes la evolución de las chicas murcianas que vienen aquí a hacer la delicia de los señineros en la feria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego! ¡Saludos al Calvario! ¡Saludos al Calvario! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Claro que sí! ¡Hola! ¡Ven! ¿Cómo te llamas? Los caramelos. ¿Para eso me lo dices? Los caramelos. ¿Pero por qué? Porque nos gusta. No, será más bien porque estamos en feria. ¡Soy la tiqui tiqui! ¡Muy bien! Yo creo que eres la cu, 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 cu... ¡No! ¡Yo creo que sí! ¡Hasta luego, Calvario! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por aquí, las chicas, los chicos del Calvario. Asociación de vecinos del Calvario. ¡Muy bien! 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 Tenemos a continuación el ballet de María Teresa Gómez que la vamos a ver dentro de un momentico Vamos a ver la evolución de las chicas bailando Aquí están Muy oportuno ese corte de música Hola, cuéntame quiénes sois y cuál es la evolución que estamos viendo aquí ahora Hola, buenas noches, mía Somos Teresa Gómez, el centro de danza Y nada, esas son las chicas de toda la academia que han querido participar este año en la feria ¿Qué baila es? ¿Qué tipo de baile hacéis? Este que por ejemplo que estamos viendo la escuchamos con una música ya conocida ¿Pero qué tipo de baile hacéis? Esto es danza moderna, hip hop, street dance, funky todo el estilo de las nuevas danzas Pues adelante, gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ahora mismo están haciendo Funky y Street Dance. ¡Venga, pues adelante, muy bien! ¡Suscríbete al canal! Para hacerles presentarnos su gran película de personajes. ¡Suscríbete al canal! 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 No, es un poquito de agua, pero con biberón, porque es muy pequeñita, ¿verdad? Sí, sí, es muy pequeña. ¿Qué tiempo tiene? Seis meses. Madre mía de mi alma, si no habría vestido para... Adiós, adiós, pues claro que sí. Adiós. Era en la asociación. La asociación de criantes y lactancias, bebés, estrellas, son las personas que hemos visto. La asociación de criantes y lactancias, bebés, estrellas, son las personas que hemos visto. Es el ballet de Isma Cánovas, que la estamos buscando, a ver si nos cuentan qué es lo que están realizando, qué tipo de baile. Porque no la localizo, con todas las chicas que van aquí, que están en estos momentos en Avenida de Castilla-La Mancha, en la apertura de la feria. Bailando, alegrando al personal, animando la cabalgata y pasándolo, cómo no, estupendamente. La busco, miro y no la veo. Allá arriba en las puertas de Madrid sí la hemos visto, por tanto sabemos que viene por aquí Isma Cánovas, pero vaya usted a saber dónde se encuentra la chica. Bueno, pues, alguien me lo contará. Contadme a alguien qué habéis hecho, por favor, que no veo a Isma, ¿qué habéis hecho? Es un baile. Ya, ya, si un baile lo hemos visto, pero ¿qué tipo de baile? Flamenco. Muy bien, flamenco, flamenco, aquí viene un dinosaurio grande, un dinosaurio, un dragón, un dragón, una ficción. Les hemos visto allá arriba en las puertas de Madrid, gente joven, gente experimentada, gente que realizan unas grandes atracciones. Llevas un dragón, eres, eres un dragón. Vamos. Vale. Hola. En las alturas, ¿qué tal se ve la Feria de Gine? Muy bonita, muy bonita, llena de gente por aquí, esto es una jornada. ¿De dónde soy? De Murcia. Viva Murcia, mucha Murcia hoy aquí, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, muchas Murcias, amigos murcianos, hasta luego, adiós. Miren aquí el equilibrio de este gran amigo en esa bola de goma que baja guardando el equilibrio desde las puertas de Madrid hasta aquí, hasta Avenida de Castilla-La Mancha, en la Feria, en el Real de la Feria, en el recinto ferial. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. Qué rápido que va el chico con esa bola del dragón. Hasta luego. Buen dragón lleváis. Y los niños que se lo pasan bomba, los críos tocándole la cola al dragón. Y ahora tenemos a la pedanía de la horca. La horca que tiene poco más de 20 habitantes, de 20 vecinos, y son más de 20 los que vienen en la carroza. Entonces, se multiplican. ¡Adiós, Kiko! La horca china 2017. ¡Saludos a la horca, Josefa! Hola, buenas. ¿Cómo vas? Muy bien. Muy bien, muy bien. Chinito de la horca. ¿Y tú qué haces con la horca? ¿Tú qué haces con la pedanía de la horca? Antonio, tú sabes que yo estoy en todos sitios. Eres poco menos que como, no lo voy a decir. No, hay que decirlo. Hasta luego. Saludos a la horca. Saludos a la horca. Saludos a la horca. Vean ustedes cuántas personas hay aquí en las aceras de la avenida de Castilla-La Mancha. Esperando que pase, que transcurra la cabalgata, para así ver y contemplar a la Virgen del Rosario, a la patrona de Egin, que viene cerrando esta comitiva de cabalgata. Peña-La Bota, Athletic de Bilbao, Athletic Club de Bilbao, Peña-La Bota, que no faltan a la cita, con esta gabarra que llevan en llinera. Una gabarra en llinera que si bien aquí no hay título deportivo, pero sí hay título de participar en la feria, de nuestra localidad. Grupo Música Túrbula, que aún siendo de Tobarra y saludando a los habitantes tobarreños, en sus vidas vemos a numerosos bellineros. Túrbula. ¡Viva Tobarra! ¡Viva! ¡Viva Tobarra! ¡Viva Tobarra! ¡Viva Tobarra! ¡Viva Tobarra! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues claro que sí, saludos, Ezeomo, cofradía Ezeomo, que este año no va a estar en la feria con nosotros, pero han querido estar en la cabalgata. Vamos a buscar, vamos a buscar a la presidenta, vamos a buscar a la presidenta. ¿Dónde anda vuestra presidenta? La última, que os va vigilando, para que nadie se salga. ¡Claro que sí! Voy a por ella, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? ¿Y María Dolores? ¿Dónde está María Dolores? ¡Madre mía, qué trabajo! ¿Dónde está María Dolores? ¡Qué trabajo! Me está costando de encontrarla. A ver, María Dolores, vamos a ver qué trabajo me está costando encontrarte. La última, la última, pero nunca te encuentro. María Dolores, bueno, este año Ezeomo, la cofradía Ezeomo, no va a estar en la feria. No va a estar en la feria a partir de hoy, porque hoy sí está ahí. Hoy sí está en la feria. Queríamos, ya que no vamos a montar el chiringuito como otros años, pues queríamos participar en la feria y nuestra manera de participar es colaborando con la cabalgata. ¿Puedo saber por qué una cofradía tan hemomática como la vuestra, y que a mi entender os ha ido muy bien en la feria, los años atrás que habéis estado, por qué este año no? Bueno, pues el año pasado ya no estuvimos, pues porque es un esfuerzo muy grande, realmente es por eso, un esfuerzo muy grande para las personas que trabajamos en los chiringuitos. Aparte trabajamos, tenemos casa y no podemos comprometernos a estar tanto tiempo. Y bueno, y sobre todo nosotros siempre queremos hacerlo bien, y no podemos, físicamente no podemos. Gracias, Mari, suerte. Suerte a la presidenta, suerte a la cofradía del ECEOMO. Hola, tú tienes más suerte que tus compañeros. Tus compañeros van tapados, van pasando calor. Tú vienes aquí bien abierto, ¿no? Sí, aquí vamos bien cómodos. Oye, ¿qué tipo de vehículo llevas? Una ATV. ¿Eso qué es? O un vehículo para el campo, para todo terreno. Venga, hombre, hasta luego, gracias. Gracias, ahí están. Pedanía de Cañada de Agra, que se lo han montado fabulosamente los toreros. A ver dónde está Diego, porque vean ustedes aquí el toro y los toreros vestidos totalmente de esparto. Hola, Diego. Diego, haciéndonos la competencia, ¿no? Sí, bueno, estoy haciendo con la cámara. Les mando el vídeo luego. Vamos, vamos para abajo, vamos para abajo. Le he dicho que mañana les mando el vídeo a todos los que le he hecho el vídeo. Oye, ¿pero qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una corrida de toros en la Villa de Llin, en el coso torino del Raval. Hemos hecho una corrida en la calle El Sol, en la calle López del Oro. Tienen ya los toreros, el torero Morenito de Cañada, que está aquí y saluda al público. Va a tomar la alternativa... Espera, 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 Morenito, que te vea saludando. Va a tomar la alternativa de manos de Antón Cortés y de Manolete. Hasta luego, Diego. Hasta luego. Cañada de Agra, las guapas mujeres de Cañada de Agra. Buenas noches a todas. Buenas, buenas noches. ¿Qué tal? Madre mía, cuánta mujer guapa de Cañada de Agra. Hombre, eso por supuesto, que nos vamos de toros. Hombre, ya he visto que vais de fiesta de toros, ¿eh? Porque por ahí lleváis, además, un cartel taurino soberbio. Hasta luego. No parar que nos dicen algo, no parar que nos dicen nada. Hasta luego. Saludos a Cañada de Agra. Adiós. Y no faltaba la banda de música en Los Buenos Toros. Qué guapas mujeres, somos ocho días. Claro que sí. Y ahora me vuelves a preguntar que si estamos en la feria. Pero la feria ya creo que va a empezar dentro de un momento. Claro que sí, ahí están. Hola, pequeñina. Hola, guapetona. Madre mía. Madre mía, aquí cuántos muñecos haciendo las delicias de los niños. Todos los críos saludando a los muñecos. Yo también los voy a saludar porque me hace ilusión. Me hace ilusión el conocer aquí a todos los amigos. Muy buenas. Hola. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. No te oigo, pero saludo. Hasta luego. Me ha hecho ilusión darle la mano a los muñecos. Lo que a los mayores nos gusta. Cuando yo era pequeño en la feria esto no estaba. No, que va, que va. Si ahora se añora mucho todo esto de que no hubiese estado antes. ¿Qué le regalaban a ustedes sus padres para la feria? Pues algún juguete de los puestos que había antes. ¿Usted se acuerda aquí detrás? Sí, pero de cosas de hojalata. Coches de hojalata. Camiones de hojalata. Coches de hojalata. O juegos de cocina, desde siempre ha sido. ¿Cómo se llama usted? Muchas gracias. Cabezudos. Ahí están los cabezudos. Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bien. ¿Cómo se va ahí dentro? Bueno, un poco de calor. Oye, y los críos van poniendo. ¿Qué cara ponen cuando ven? Vamos andando. Pues un poco de asombrado, pero bien. La mayoría bien. Saludos. Adiós. Centro de mayores. Buenas noches. Centro de mayores. Santos. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo va ahí? Bien. Muy bien. ¿Y tú? Yo también. Claro que sí. Hasta luego. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Gracias por la gominola. Hola, Adrián. Qué bien te veo. Muy bien. ¿Y tú? Bien. 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 Adiós. iva. Para todos los mayores en esta feria, adiós a todos vosotros. Lola, madre mía, qué alegría me da de ver a los mayores en la feria. ¿A que sí? Hombre, somos mayores, pero el corazón está a tope, en nuestra feria a tope. Hasta luego, Lola, gracias, adiós, enhorabuena. Allí arriba he dicho que había muchas reinas, muchas princesas. Bueno, no, 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 si ellas son reinas de otra forma, tú también eres reina, ¿por qué no? Hombre. Tú eres, ¿cómo te llamas? Tú eres Frozen. Elsa. Madre mía, qué poco os conozco yo. ¿Y dónde ni sienta? ¿Tenisienta? Bella. Andamos, andamos, que luego me dicen que paro. Hola, gente. Hola, ¿y tú quién eres? Yo, Ariel. Ariel, madre mía, por ese pelo te conocía yo. ¿Y tú? Rapunzel, con esta cachotrenza que... Rapunzel, ¿verdad? Pues antes me he confundido, yo pensaba que era ella. Hasta luego. A nuestras reinas, ahí estaban Lidia y Diana, dos seguineras de honor, guapísimas. Amigos de ISO. La pedanía de ISO que no podía faltar con este barco pirata. Un barco pirata. ¿Dónde? ¿A dónde nos lleva un barco pirata? Aquí. Hola, guapa. Hola, muy buenas. ¿Dónde nos lleva? Hombre, si está aquí la pedanea, por favor, ven. Por favor. Si está aquí la pedanea. ¿Dónde nos lleva un barco pirata en las calles de Yin, de ISO? En las calles de Yin nos lleva a ISO. O sea, desde ISO no va... Perdón, desde Yin no va... Ya va un lío. Desde Yin no vamos a ISO. Exactamente. Venga, pues muy bien, a pasarlo bien. Saludos para todos. Hola, Vicente. Hoy vengo a hablar contigo, yo no me buscas. Es que quiero que la gente vea que te lo dejan en tu página cómo se hizo la carroza. He visto por ahí un mensaje de Vicente Sagredo. Es que luego nos dicen que se ha alquilado, para que vean cómo se ha hecho y el trabajo que lleva. ¿Verdad que sí? Porque participar aquí no es solamente vestirse un poquito y venir, ¿verdad? Hombre, la intención es hacer una carroza bonita y que sea de nuestras manos, no que sea alquilar ni comprar. Vicente, enhorabuena y a seguir trabajando. Adiós. Muchas gracias. Saludos a ISO. ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! ¡Aquí abajo me llevo mirado! ¡Viva! ¿Quiénes sois? ¡Viva la feria de Yin! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la feria de Yin! ¡Murcio! ¡De Murcia! ¡Madre mía! ¡Cuánta murciana hay hoy aquí! ¿No? ¡Sí! No te lo puedes imaginar, yo sí, porque os he visto a todos. ¡Hasta luego! Las Panteras Rosas. Asociación. San Francisco de Asís. ¿Mandamos recuerdos, mandamos saludos a Fuente Álamo o no? A ver, dilo tú. Vamos a mandar saludos a Fuente Álamo. ¡Saludos a Fuente Álamo! ¡Saludos a Fuente Álamo! Os dedica vuestra compañera, vuestra vecina, Mari Carmen. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Papá para el avivio! ¡Faînwé! ¡Gracias! Un saludo ¡Gracias! ¡Lorek! ¡Lorek! Ahora es la Asociación San Francisco de Asís en defensa de los animales. Tú vas defendiendo el pez, ¿verdad que sí? Sí. Cuéntamelo. Defendiendo al pez. Defendiendo al pez. ¿Por qué defiendes al pez? Porque come. Claro que sí. Saludos a los amigos de San Francisco de Asís, defensores de los animales. Asociación en defensa de los animales. Ese dinero. Hola. 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 ¿Quiénes sois? La perrera. San Francisco de Asís. San Francisco de Asís en defensa de... Los animales. Y plantas. Muy bien. Las plantas también. También. Eso ponen el título, sí. Venga. Hasta luego y continuar con esa labor. Una labor muy importante. Maricarmen, una labor importantísima la que hacéis. Muy importante, muy importante. Y habéis querido estar en la feria. Por supuesto. Pero ¿esto crees que va a concienciar a las personas que debemos de cuidar a los animales? Por lo menos quien no sepa que existimos lo sabe. Vamos dando también información. Y así número de teléfono nos pueden llamar. Y nosotros que no nos cansamos de repetirlo. Vale. Y en feria tenemos también el segundo encuentro de que sabe hacer tu mascota. Que se presente. Hasta luego. Enhorabuena. Enhorabuena. Amigos de los defensores, defensores de los animales y las plantas. Asociación San Francisco de Asís. Ya tenemos aquí a los ellineros infantiles. Vamos a ver, vamos a conocer. Madre mía, Diego. Qué disparate de llinero de honor que tenemos. Ahora volvemos a la cámara. Primero vamos a ver a Diego, al ellinero infantil. Míralo allí arriba. Es un disparate de crío. Es un niño soberbio. Hola. Hola. Diego. A ver, Rafa. Rafa. Hola. Rafa. Saluda. Madre mía, Rafa. Venga, hombre. Qué criaturas. Cómo me encantan el juntarme con ellos, el hablar con ellos, el verlos. Claudia, ellinera de honor infantil. Claudia, adiós. Hasta luego. Ellineros infantiles. Ahora, ellineros adultos. Ahí están María y Pepe. María y Pepe, que les vamos rápidamente a pedir un saludo. Ahora, ahora, si yo te cojo todo lo que tú quieras. ¿Por dónde te cojo? No, bueno, al niño y la mujer salen en la cámara. Mira, mira. Saluda, ahí estás. Buenas tardes, amigos. Hola. ¿Qué tal lo lleváis? Muy bien. Llevas cara de felicidad. Pues sí, estoy súper contenta. A ver si viene la cámara y nos ve. Hola. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Nos lo estamos pasando muy bien. Me alegro. María, Pepe. Hasta luego. Adiós. Ellineros. Ellineros. Y ahora, ahora un pequeño parón porque vienen, a ver, según mis cuentas, según lo que hemos visto en las puertas de Madrid y según lo que tengo aquí en el guión, todavía nos faltan elementos para ver, porque todavía no ha llegado la Virgen del Rosario, la Virgen del Rosario que todavía no ha llegado a la feria, pero tampoco la veo. No veo allí porque hay muchísimas personas que han salido. A la plaza, a la calle. Estamos intentando observar y o saber, porque yo aquí tengo un pequeño despiste, porque según mi cuenta, nos faltan elementos que estaban participando en la cabalgata, el arco que todavía no lo veo encendido. ¡Mándame un saludo! Un saludo muy grande para todos los de la feria de allí, que lo pasemos bien todos. Ahí está el saludo de ella. Muchísimas personas aquí en la calle principal de la feria, Avenida de Castilla-La Mancha. Mientras que observamos o también bailamos, escuchamos la música. Ya estoy viendo, ya estoy viendo a la Virgen del Rosario. No, nos íbamos a marchar, señoras y señores, a publicidad, pero no, porque ya estoy viendo a la Virgen del Rosario, que se encuentra ya entrando. Ahora sí, está en la Gran Vía. La Virgen del Rosario, en la Gran Vía. Ahí está. Vamos a estar pendientes, porque una vez que llegue a este lugar, se encenderá el arco, el arco de luz se va a encender dentro de unos momentos. Vamos a ver ese gran arco. Una vez que la Virgen, que ya la vemos allí, la Virgen del Rosario ya la tenemos al alcance. Ahí la están viendo ustedes, pequeñita. Ahí se ve, ahora la estamos viendo perfectamente a la Virgen del Rosario, porque dentro de unos minutos se va a encender el arco de luz. Está llegando, está en plena Gran Vía. Ahora se ha encendido el arco. Se ha encendido el arco. Ahí lo hemos visto, precioso, que está anunciando la llegada de la Virgen del Rosario al recinto ferial. La gente ha sufrido aquí, la gente y nosotros. Hemos sufrido unos minutos de desconcierto por este parón que ha habido. Porque, según nuestras cuentas y lo que habíamos conocido en las puertas de Madrid, nos faltaban elementos por llegar al recinto ferial. Pero también es verdad que hemos llegado a pensar en un momento determinado que se nos podía haber pasado por alto. Estábamos muy pendientes de todo lo que sucede. Y luego, la gente que se ha remolineado totalmente aquí, en la avenida de Castilla-La Mancha. Porque no sabíamos lo que sucedía. Si no llega, no llega. Bueno, me vais a contar lo que sucede. No, que os da vergüenza. ¿Sabéis lo que habéis tragado de cámara hoy? Y ahora me dices que os da vergüenza. ¿De qué estamos celebrando? Por lo menos. Pero si te están viendo toda la tarde. Estamos celebrando el cumpleaños de mi hermano. ¿Cuántos cumples? 58. Bueno, 56. No, a ver, mayor que yo no es, ¿eh? No lo sé. 50 y tanto. 50 y tanto. ¿Dónde está? A ver, ¿viene o no viene? Bueno, ¿y por qué habéis elegido el celebrarlo de la forma que lo habéis hecho? Ya, pero lo he visto antes, pero no sabía que era su cumpleaños. Si lo veo ahora, a ver, ¿por dónde anda? ¿Por qué habéis elegido esta forma de celebrarlo o por qué? La de todos los años. Todos los años aquí. ¿Puedo saber por qué? No, ya, no, no, eso sí lo sé. Pero quiero decir que por qué en el mismo sitio y de esta forma. Bueno, salió bien y ya está. Pasamos bien con los 50 años. Y entonces, ¿qué viene la Virgen? Empezamos con los 50 y ya, como nos ha gustado, hemos seguido. Y ya llevamos cuatro. Y en el mismo sitio era la misma hora. ¿Cuatro? Sí. Por tanto, ya sé, son 54. ¿Así que? Es que no ha querido decírmelo. No. ¿Qué era? ¿Qué era los primeros? Y entonces ya... Miguel, ven para acá. Me dicen que tiene... 45, cumplí 45. 45. Bueno, pero ¿y por qué cumples 45 y no le damos la vuelta? Yo cumplí 45 en el año. Eso es cierto. Entonces... Y esta tarde aquí, ¿por qué? A ver la camarada. Como todos los años. Y a disfrutarla. A disfrutarla. Pues felicidades por esos 54 años. Gracias, Antonio. Hasta luego. Adiós, seguid parándolo bien. La Virgen del Rosario la estamos viendo. ¿Algún problema? No, no, no es problema. La Habana es que ahora, últimamente... A ver. Antes se bajaba cuando llegaba aquí a la altura de la capilla. Ahora la bajan una vez que está a punto de entrar. La bajan de la carroza. Una vez que está a punto de entrar en el recinto ferial. Ya viene portada y vamos a ver por quién. Y la acompañaremos escuchando, viendo... Hasta luego, Asociación Amigos del Cáncer. Adiós. Adiós. Los amigos del cáncer que no se me olvide. Julián. Julián, ven para acá. Oye. Que la patrona que ya viene ya está en el recinto ferial. Pues ya imagínate una gran... Una gran alegría y esperemos que esta feria se dé lo mejor posible. Muy bien, gracias Julián. Ahí está el mayordomo de la Virgen del Rosario. Virgen del Rosario que ya se encuentra aquí en el recinto ferial. Portada por Loli Rubio y Ramón García. Loli Rubio, presidenta de la cofradía Virgen del Rosario. Ramón García, alcalde de Egin. Vamos a ir acompañando ya hasta la capilla a la Virgen del Rosario, a la réplica que tenemos. Y que va a estar todo el tiempo aquí en el recinto ferial a lo largo de esta semana. Para todas aquellas personas que quieran dirigirse a ella. Aquellas personas que quieran visitarla. Y que viene precedida por un número importante de niños vestidos de ellineros y ellineras. La Virgen del Rosario. Ya en la feria de Egin, ya casi que, o no, oficialmente, la feria ya ha comenzado. Cuánta gente estoy viendo. Cuántas personas se encuentran aquí pendientes de todo lo que sucede. Ahí tenemos a Loli y a Ramón García. Tan solo... Ramón, solamente una palabra, una frase. Yo veo muchísima expectación. ¿Cómo lo ves tú? Emoción. Emoción, ¿no? Expectación y emoción. La Virgen a punto de entrar a su capilla. Ahora, posteriormente hablaremos con ellos, con Ramón García, con Loli Rubio. Lo haremos mañana para que nos cuente qué tal ha ido todo el desarrollo de... El desarrollo de la Cable Gata. Y les vamos a acompañar... Les vamos a acompañar hasta la puerta de la capilla. ...donde, y después de la Salve, la Virgen será introducida en esa capilla... ...donde todos los sellineros pueden visitarla. ¡Aplausos! 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 Los Juegos Artificiales que la han recibido y aquí ya llegando a la puerta de la capilla... ...donde, como decimos, se le va a hacer una Salve portada por todas las personas que aquí se encuentran. Ahí están viendo cómo llega la Virgen y la Patrona de Egin, la alcaldesa de nuestra ciudad portada por Loli Rubio, presidenta de la cofradía Virgen del Rosario y el alcalde Ramón García... ...Ricardo Magro, para con... ...para las agencias concejadas de festejos y responsables de lo que está sucediendo aquí esta tarde, esta noche... ...vamos a escuchar, porque de un momento a otro va a empezar la Salve, representantes de todos los grupos políticos en el Ayuntamiento, aquí con la Patrona... ...donde, desde aquí, desde este lugar, se está volviendo ya... ...lo que estamos... ...Dios te salve, reina y madre de misericordia... ...cuida tu vida y esperanza nuestra... ...dios te salve... ...la, si Dios te salve, buscula a mí la mamá. ...lo que se da Dios y goberta... Amén. 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 Nos iremos a publicidad para volver inmediatamente desde el templete de la música en directo para ir conociendo ya las primeras impresiones de la Feria de Egyin. Vamos a acompañar ahora cómo es introducida la Virgen del Rosario, Ricardo Magro, que también acompaña al alcalde y al Olin Rubio. Fabiola Jiménez, concejal de festejos. Aquí vemos también a Ramón Lara. Vemos a amigos de Tobarra, amigos de Egin, Marta Pérez, Juan Antonio Moreno, Ángel Romero, buenas tardes Cande López, los manchegos de Albacete que ahora hablaremos, ahora hablaremos con vosotros Charo, muy buenas, diputados también veo por aquí, saludos a los diputados en Albacete Amigos de Egin, como no, alcalde de La Roda, buenas tardes, saludos también, ahora hablaremos con él Concejales, más manchegos que también, concejales hasta luego, más manchegos que hablaremos con vosotros Ahora dentro de unos minutos os saludamos y esperamos que os haya gustado la cabalgata de Egin Ha encantado La verdad, pues ahora hablaremos, nos lo contaréis más profundamente Y como no, después Pío, Pío Bernabéu, alcalde de los amigos de Tobarra, muy buenas noches Hola, buenas noches Saludos para el pueblo tobarreño Saludos a todos los de Tobarra que nos escuchan, a los que no y a los que están aquí asistiendo a la feria Claro que sí, Pío Bernabéu, y como no, a todos los ingenieros y ingenieras que os encontráis aquí Yo tengo que decir algo y por favor si quiero porque he perdido el globo Lo he perdido, no sé cómo, porque llevo tantos papeles Pero les he prometido a unos jóvenes de la Asociación Española del Cáncer Que iba a hinchar aquí delante de ustedes el globo que ellos me han regalado Lo siento, no tengo el globo, pero de forma simbólica lo hago Porque las personas que trabajan en la Asociación Española contra el Cáncer Hacen una labor impagable y desde aquí mandamos saludos a todos ellos Y como no, a todas las personas de Egin que nos están viendo ahora en estos momentos Y con la Virgen del Rosario en la capilla nos despedimos Concejal, está muy serio Nos despedimos de todos ustedes ahora durante unos minutos nada más Nos vamos a publicidad y ya volveremos dentro de unos minutos Estrenando, hola, a otro concejal que veo también por allí ¿Estarán hablando de política o no? No, están hoy con la feria, concejales Hoy estáis con la feria y ahora dentro de unos minutos también el alcalde de Egin Desde el templete de la música que lo vamos a estrenar en esta feria 2017 Dentro de unos momentos, con la imagen de la patrona Señoras y señores, nos marchamos a publicidad Volvemos rápidamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!